¿Cómo se hay dos? Mañana vamos a tener seguramente la confirmación oficial, ya es mucho en ambos casos. Y esto para aclararlo, porque estuvo discutiendo mucho en los medios de comunicación, cuando se trata de la conducción de un vehículo, el hecho de estar alcoholizado agrava la situación de la persona procesalmente, no la disminuye. A la hora de que se pueda producir una pelea entre dos personas que están ebrias y alguien termina matando al otro, puede haber una disminución por un menor conocimiento de la responsabilidad. Pero el hecho de subirse a un auto y manejarlo, sabiendo que se está en estado de viedad, agrava, pero por completo, la irresponsabilidad. Yo creo que esto es una situación que viene a agravar mucho más, ya estamos en presencia de cuatro víctimas fatales, distintas cantidades de heridos, estamos frente a un conductor alcoholizado, con un desprecio total y absoluto por la vida humana, que además utilizó el vehículo como un arma, y por eso estamos absolutamente convencidos de que dentro de la calificación del homicidio culposo va a recibir la pena más grave, pero igualmente estamos tratando de que esto pase a homicidio simple por doble eventual, tomando jurisprudencia que existe a nivel nacional, y si bien el doble eventual muchos autores consideran que existe y otros que no, lo vamos a discutir esto en la justicia para ver si esto puede pasar a cuatro por homicidio simple que es lo que nosotros estamos buscando. ¿Cuándo hacen la presentación para este cambio? Entre 24 y 48 horas estamos tratando de afinarlo y terminarlo, para poder presentarlo de manera muy precisa, a pesar que entendemos que falta la producción de pruebas que para nosotros es importante para demostrar lo que estamos planteando, que es la absoluta bandera inescrupulosa en la cual se manejó el vehículo, la forma de la maniobra, el estado en el cual se encontraba la persona que manejaba, y el absoluto desprecio por la vida humana, incluso hay testigos que se llaman a deponer, que se llaman a declarar, que se han ofrecido como testimonio, que esta persona cuando su vehículo se encontraba ya montado arriba del Renault 11, que estaba estacionado en el lugar Renault 11, que le salvó la vida a muchas personas porque ese auto hizo como de muralla, ponía la marcha atrás y trataba de hacer marcha atrás, y no podía hacerlo porque las ruedas estaban en el aire, que si podían haber hecho fricción, el vehículo hubiera salido despedido hacia marcha atrás, en marcha atrás podríamos estar en presencia de un daño aún mayor. Esto demuestra sin duda el desprecio por la vida humana de la persona que venía manejando el vehículo.